Buenos días a todas las audiencias que nos siguen en cada Blue Continente de Radio y en Canal 21 Next 3. Aquí, nuevamente con ustedes, compartiendo las noticias. Hoy es un día importante que si en un momento de la historia o del mundo hay un gran cuestionamiento sobre la institucionalidad, una de esas es el periodismo. El periodismo. Y por eso nació ese oxymorón del fake news. Porque los intereses y las luchas han llevado a tanto que la penetración de ellos en el periodismo ha logrado pergiversar la realidad. Entonces usted tiene que buscar muchas fuentes y cerciorarse de la información que recibe. Hablar de periodismo y hablar de noticias falsas es una contradicción. Porque el periodismo se basa fundamentalmente en decir la verdad, los hechos. Eso no indica que el periodista no puede tener su opinión. Claro que la puede tener. Para eso están los editoriales. Pero en la noticia, él tiene que decir los hechos como son y dejarse de inventar. Aquí parto por decirle una de ellas. ¿Te recuerdas que el juicio del lavallato, don Fernando? Nuevas evidencias indican los niveles de manipulación que los fiscales y el juez... ¿Cómo se llama? ¿Moro? César. Julio, no, Mario. No, no. César Moro. No, no, no era César. Sí. El juez Moro. César Moro, César Moro. César tenía otro nombre. Moro tenía sobre este tema. Es que nosotros tenemos a su antípoda que es Tomás Moro. Y siempre me hubiera en la mente eso. Y hay testigos nuevos que dicen que sus declaraciones fueron eliminadas por los fiscales porque contradecían la tesis de Moro de implicar al señor Lula da Silva en la compra de un apartamento que una empresa de constructora AOS de Brasil le habría vendido. No existe tal cosa como eso. Y esto es nuevamente evidenciado en Brasil. Esto es parte del debate político en Brasil. Por eso, como en Brasil el periodismo estaba detrás de todo esto, se produce no solamente el golpe a Dilma, que nunca fue acusado de nada de corrupción, sino la descalificación de Lula da Silva para que ganara Bolsonaro. Bueno, que hoy, por cierto, su hijo está acusado por una mansión que se construyó. Y esto, le traigo esto, porque si algo usted tiene que hacer, y los periodistas algo tienen que hacer, es meditar. Porque las grandes plumas del periodismo y del mundo, los Woolworths, los Darnstein, para mencionar algunos, se distinguieron no por acusar a Nixon, sino por presentar las evidencias de que había una cosa mal hecha poniendo las partes de Nixon y las partes contrarias a Nixon. Siempre había el balance. Esto es importante. Pero hoy arranca una semana, arranca un día en la que hay muchas cosas de qué pensar y a las que tenemos que prestarle atención. Voy a comenzar para salir del coronavirus y entrar en la parte política que tiene muchas cosas importantes. Recuerden, Fernando, hablarles sobre lo que está ocurriendo en México en el sector eléctrico y el discurso del secretario de Estado, Blanken, ayer, sobre lo que él define la política exterior de los Estados Unidos del presidente Biden. Fíjense en las noticias que le voy a dar. En Venezuela se descubrió la presencia en el territorio venezolano de una variante del virus brasileño. Peligroso. Peligroso. Y ayer Brasil revela una de las cifras más altas de muertes diarias y de positivismo al alza. Y con el sistema médico colapsado. Una de ellas es la variante de virus brasileño que ya está en territorio venezolano de acuerdo a las propias autoridades. Hay 56.000 brigadistas, que dice el presidente Maduro, que ha movilizado para rastrear el virus. Porque este virus parece ser, dice la palabra que uso, tiene una velocidad de reproducción más rápida y como consecuencia produce más muertes. Más muertes. Eso ya está ahí. Al lado, en Colombia, en Colombia han llegado más de 500.000 vacunas. Y solo se han podido aplicar 169.000. Ni siquiera el 20%. ¿Y por qué? Con la gran deficiencia del manejo que tiene el señor Duque de todo esto y su gobierno. Claro, un territorio más complicado. Pero pudo comenzar por Bogotá, donde está el fuerte. Colombia ya sobrepasa los 2 millones de casos. Vamos con el mundo primero, José. En el mundo hay 116.000, ha habido 116.085.166 casos totales, de los cuales 27.612.149 están activos. Hay 2.584.120 muertos y 217.101.047 vacunados, una tasa de letalidad mundial de 2.23. ¿Y los Estados Unidos? Estados Unidos hoy amanece con 29.456.325 casos totales, 531.652 fallecidos, 8.909.538 casos activos, 1.80 de tasa de letalidad. Colombia, que está aquí al lado de nuestra frontera, 2.262.646 casos totales, 60.082 fallecidos y 42.009 casos activos. Y el proceso de vacunación, ellos tienen más vacunas disponibles en mano que lo que han podido hacer. Con una población de más de 40 millones, hace rato debieron vacunar ese medio millón. Ahí hay un problema en la organización de esto. Unos dicen, para salir de esto, bueno, lo que pasa es que no habían llegado a la vacuna, las vacunas están allí, pero no la han podido aplicar. Panamá tiene una mejor organización y vacunas que llegan a la semana que terminamos. No, a la llegaran más es para tener mayor velocidad. Ayer, bueno, en la madrugada de ayer. Sí, llegaron, pero a las que llegan tenemos una organización para hacerlo. Y otra cosa importante, en Texas, el gobernador de Texas, en una de las más alucinantes, alocadas, y yo diría perversa intervención, le pide a su población que no use mascarillas. A lo que le responde el presidente Biden, que esa es una reacción de tipo nierrantal. Y este gobernador, impulsado por la teoría del presidente Trump, dice que no hay que usar mascarillas, que ya se acabó, que hay que abrir todo. El poder local, republicano y demócrata de Texas, le ha salido al paso. Y es muy difícil para una nación con mensajes contradictorios. La mascarilla está aprobada científicamente, que es uno de los elementos más importantes para reducir el nivel de reproducción del virus. Y este gobernador, igual que otro gobernador, creo que de... De Oklahoma. De Oklahoma. ¿Están pidiendo? No, no. Sin mascarilla a todo el mundo. Texas, por ejemplo, con 28.700.000 habitantes, tiene 2.679.886 casos totales, ha tenido 44.708 fallecidos, y ayer tuvo 8.835 casos y 257 fallecidos. Y fíjense lo que le voy a decir. Hay una microbióloga, tenía por ahí el texto, se me quedó en algún lado. Una microbióloga norteamericana que trabaja en la Universidad de Harvard, que hizo un análisis del mal manejo que López Obrador hizo a hechos de la pandemia. Fíjense lo que ella dice. López Obrador y el ministro de Salud, y el viceministro de Salud, sabían exactamente lo que había que hacer. Y decidieron hacer lo opuesto. Ellos sabían que mascarillas, distanciamiento y cercos sanitarios es la única forma en el mundo de enfrentar una pandemia a la cual no se tiene ni vacuna, en aquel tiempo, ni cura. Pues no tenemos cura, tenemos vacunas limitadas. Y no avariantes. Los principios epidemiológicos son claros. En México lo sabían y qué fue lo que hizo el presidente. Salgan, abrácese. Qué fue lo que hizo Bolsonaro. Era un reflejado. Y ella, en una forma, Dios diría, dura, acusa al presidente de México y al gobierno de México de genocidio. premeditado al no prevenir a su pueblo de lo que está ocurriendo. Bueno, ayer se incluso cundió la idea en el mundo de crear una especie de gran tribunal como el de Nuremberg para todo lo que ha pasado en esta pandemia. Buscar los culpables de todas las fake news y todo el desastre que ha sido de esta pandemia que ya ha provocado más de dos millones de fallecidos en el mundo entero. Y no hay duda que el desarrollo de la vacuna abre una, digamos, el túnel de la esperanza. Pero ese túnel de la esperanza tendrá realidad como ha hecho de reducir los niveles de contaminación de COVID en la medida en que nosotros tengamos la mayor cantidad de personas vacunadas y entre inmunicidad lograda por contaminación y la vacuna lleguemos a 70% para tener una inmunidad de rebaño. Es por eso que es vital la organización del Estado y yo creo que Panamá está demostrando claramente que está organizado para esto. Pero nuestros amigos de Colombia si no lo hacen entonces ahí hay una fuente. Mira lo que está pasando en Venezuela. Ayer fue un estado de alerta inmediatamente se dieron cuenta de que tenían la variante. ¿Por qué hoy lees la amenaza de estos estimados televidentes? La amenaza de estas son la gente que cree que lo sabe todo y no sabe nada. Este gobernador de Texas lo deberían votar por lo que está diciendo las barbaridades que está diciendo al margen de la ciencia al margen de las cosas serias. Bueno, lo que le está pasando al gobernador de Nueva York también. Eso es otra cosa. Eso es otro desastre. El desastre de Cuomo es otro desastre que también merece que renuncie. Sí, el cambio y el repudio. Andrew Cuomo en Nueva York o que demás dentro de la pandemia es acusado de manipular las cifras de muertos en los albergues de ancianos y ahora una playa de mujeres dicen que él las tocó sin acoso sexual y él pide excusas porque dice que él con su naturaleza él es muy besón no sé qué. Bueno, uno tiene que respetar a la gente. Usted no puede estar besando a una mujer si ya no quiere que la besen. Claro. Entonces, estos gobernadores en los Estados Unidos han mantenido los niveles de confusión en la población en un momento en que los Estados Unidos necesita la mayor unidad posible para salir igual que nosotros, igual que Brasil, igual que Venezuela, igual que Colombia, igual que Perú, de todo esto. Bien, dos temas importantes pero algo, salgo inmediatamente de un tema de importancia regional. Este domingo serán las elecciones locales en Bolivia. Recuerde que el domingo ha pasado, fueron las elecciones locales en... En El Salvador. En El Salvador en donde Bukele demostró su gran nivel de popularidad y de control de ese país porque es una mezcla. Sí. Ahora se dan las elecciones en Bolivia en las que 4.999 puestos van a elección. Recuerde que la constitución de Bolivia dotó al país de una nueva estructura de poder local cosa que no tiene el señor Bukele ni tenemos nosotros ni tiene Chile para darle un ejemplo. ¿Qué se elige en Bolivia este fin de semana? Se eligen gobernadores, alcaldes, representantes locales de las asambleas, asambleas de las comunidades y representantes de asamble... de comunales en la vida diaria de la comunidad. Es un poder local altamente participativo en la toma de decisiones. Hay normalidad ayer terminó la veda hasta la madrugada de hoy y a partir de hoy hay silencio electoral y está el proceso de organización en la que las encuestas demuestran que el MAS debiera salir victorioso sobre todo en las áreas donde ellos dominan que son las áreas de mayor población indígena de la cual es el 62% de Bolivia. Esa es una elección para que usted le preste atención contrario a lo que tiene Chile. El poder local en Chile es un desastre. Un desastre. Igual que nosotros. Nosotros hemos desnaturalizado el poder local. La asamblea de representantes que concibió Omar Torrijos era otro tipo de asamblea. Era una asamblea donde el líder era el líder de todos. No el líder de un grupo o el líder que controlaba las actividades económicas y los bailes. No, no, no. Era el líder que defendía las causas de la comunidad. Entonces, la denasturalización de ese proceso requiere de un replanteamiento de gobierno local. Porque los grandes países, Fernando, que se han desarrollado tienen gobiernos locales fuertes. Miren lo que tiene, por ejemplo, Taiwán, lo que tiene Corea del Sur, lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene Japón, para mencionar algunos, Singapur. Alemania. Quiero hablar de dos temas más que ustedes le tienen que prestar atención. Ayer, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blanken, en un discurso de definición de política exterior, y ojalá nuestra Cancillería y nuestra estructura de seguridad de Panamá estudien el discurso que pronunció él en donde hay ocho puntos centrales. Una de las cosas que él plantea es que el principal reto para los Estados Unidos es la China. es China popular porque es el país que mayor capacidad económica, tecnológica y militar tiene para desestabilizar, según él, el mundo democrático de Occidente. Y lo define como su principal adversario económico, no Rusia. Porque yo siempre les he dicho que Rusia, el poder de Rusia es bomba atómica, armas nucleares, de poder económico a poder económico, cualquier país de Europa, Alemania es cinco veces mayor en economía que Rusia. De manera que Rusia como poder económico es más el poder militar llevado al control pero China es un poder económico en ascenso y él lo reconoce y dice estaremos dispuestos a pactar con China cuando se pueda pactar, a negociar cuando se pueda negociar y a tener las diferencias cuando se tenga que tener. Para eso vamos a crear una coalición internacional de los amigos de los Estados Unidos en el mundo. Esa es la posición con respecto a eso. Con respecto a la intervención militar directa él dice que la experiencia norteamericana indica que la intervención militar no ha puesto a nadie democrático en el poder. A buena hora se van a dar cuenta. Ni en Irak ni en Siria ni en Afganistán ni en ningún lado ha puesto democracia. como regla general en algunos países como nuestro hubo una invasión y al final tuvimos 30 años de democracia. Entonces creo que él está definiendo no necesariamente que no va a haber uso de la fuerza porque hay diferente la intervención directa del ejército norteamericano es una cosa la intervención indirecta militar vía compañías privadas vía financiamiento de grupos armados es otra cosa. pero él plantea que el problema de los Estados Unidos cuando tenga que hacer una intervención si es que lo tiene que hacer tendrá que hacer acompañado de la diplomacia. Es decir en cierta medida van a dar un espacio a la democracia sin embargo hace unos días utilizaron el poder militar para golpear Siria las milicias golpearon nuevamente a Irak y ellos no contracolpearon porque la cantidad de reclamos que le salieron a Biden estaba diciendo que Trump era y mira tú quedate tirando tiros de una vez el presidente Trump en toda su administración no hizo ninguna intervención no ordenó ninguna intervención militar en ningún país esa es la verdad pero también él define la política exterior de los Estados Unidos en materia de cambio ambiental en materia de democracia y dice la democracia en el mundo está en deterioro incluyendo en los Estados Unidos y los hechos dice él del 6 de enero demostraron hasta donde los enemigos de la democracia aún en los países que se consideraban seguros pueden hacerle daño terrible a la democracia una intervención del secretario de Estado de los Estados Unidos digna para ser estudiada digna para que ustedes la miren porque tiene un reflejo en nosotros y la política migratoria él va a tener una conferencia con el señor López Obrador y México se va a convertir fíjese lo que le estoy diciendo en uno de los principales piedra en el zapato de esta nueva administración este discurso de él está en las redes ojalá los informadores estos nuestros aquí por leerle algo importante y poder entender cuando hablan de la presencia de los Estados Unidos aquí en qué se enmarca porque una de las características de los Estados Unidos y de las grandes potencias que el 80% de las cosas que ellos van a hacer están en los medios de comunicación serios serios usted no lo va a ver en Twitter usted lo va a ver en Washington Post en New York Times sobre todo en Wall Street en los periódicos destinados a los empresarios son los que más verdades materiales tienen con respecto a las políticas que se van a implementar se toman decisiones en base a certeza no a invenciones fíjese le quiero hablar de otro tema tengo unos minutos ayer anteayer el senado de los Estados de los Estados Unidos mexicanos aprobó la nueva ley del sistema eléctrico de México que es la aprobó sin ningún cambio de la ley que pasó de la cámara baja y ayer mismo ayer el presidente de México se reunió con la empresa española Iberdrola y diez compañías generadoras para leerles las nuevas reglas del juego generadoras Iberdrola es una empresa española de Bilbao si usted la recuerda Fernando está involucrada en casos de corrupción con el Partido Popular fue multada por la Comisión Española por malos manejos en la facturación por veinticinco millones bueno lo que el señor López Obrador dijo ayer que le había dicho ayer a esta empresa española que es una de las más importantes en generación en México si tú en España tienes quince por ciento de tasa de retorno ¿por qué aquí quieres tener ciento cincuenta por ciento? me suena el chiste y además dice que ellos México ha pagado sobre costo doy las cifras de López Obrador no son cifras que yo puedo decir que son las reales le estoy diciendo lo que el presidente López Obrador dijo para que ya tenemos una contada son trescientos mil millones de pesos en sobre costos y que eso lo está pagando el pueblo y entonces él dice si la energía cuesta en el mundo esto ¿por qué tú no lo vendes tan caro? un simplismo porque el problema es mucho más complejo y dijo que ya se iban a eliminar las contrataciones solicitaciones y que íbamos a hablar de precios de tú a tú esto es una nueva situación que le preste la atención porque por aquí no hago ningún nosotros no estamos en esa posición en la República de Panamá esta es una posición de México amparada en una nueva ley nuestro sistema es otro sistema nuestro sistema es un sistema en la que el sistema de generación no está regulado el sistema de distribución eléctrica está regulada y el sistema de transmisión está regulada cuando digo está regulada la tasa de retorno de esas empresas está regulada estas acá no están reguladas y entran a un proceso de solicitación porque esto es importante porque usted debe esperar a que se le hagan las explicaciones correspondientes a qué es lo que está pasando en el sector eléctrico panameño he escuchado algunas afirmaciones no en la plataforma conceptual del presidente Cortizo para el manejo del sistema eléctrico en Panamá lo que el presidente ha diseñado como estrategia es la creación de una base de energía y potencia firme escuche la palabra que estoy diciendo energía y potencia energía y potencia firme qué quiere decir energía y potencia firme energía disponible 7 días a la semana 24 horas al día ningún sistema eléctrico del mundo se puede planificar si no tiene la base de la energía y potencia firme la mayoría de nuestras empresas de energía limpia salvo el lago Bayano que tiene un lago de 30 mil hectáreas las hidroeléctricas de pasada son de pasada se utilizan cuando hay agua cuando no hay agua no hay agua y son de pasada por eso la energía eólica se utiliza cuando hay viento en realidad lo que uno tiene contratado ahí es energía y la energía solar que puede con nueva tecnología llegar en los próximos años a poder producir una mayor cantidad de reserva de potencia toda esa energía tiene que ser acompañada con una base de generación que sea lo suficientemente eficiente y al costo lo suficientemente bajo para mantener las tarifas bajas porque en este momento las plantas térmicas ineficientes con precios monómicos con precios que le llegan a usted altísimos tienen una influencia negativa en la tarifa que usted paga entonces la política del presidente cortizo es que la energía de base del sistema sea lo suficientemente baja para que en generación se produzca una reducción del costo y llegue a usted una factura de consumo más baja contrario a lo que está pensando el presidente mexicano que dice se acabaron las contrataciones entonces aquí hay empresas empujando cosas sin entenderlo yo creo que habrá necesidad de conversar con ellas y ponernos de acuerdo pero siempre tendrá que ser sobre la base de que el abuso se acabó dice lo que acaba de ocurrir en México por el terrible abuso que tenían y ahora se fueron al otro extremo les auguro que en México va a haber serios problemas la prioridad del presidente cortizó es utilizar todos los elementos del sistema y lograr la mayor eficiencia posible para bajar los precios para lograr una mayor seguridad del sistema de manera que nosotros nuestro sistema se alimenta de oeste a este y la mayoría de nuestra energía y potencia llega a la subestación Panamá 3 de un solo lugar cuando hay un problema allí nos salimos ahora lo que estamos buscando es una entrada diferente desde Colón que nos permita poner 1000 megawatts para mejorar la confiabilidad del sistema en términos generales a más bajo precio para que usted pague menos así es le dejo todo esto porque por ahí estoy oyendo y no me extraña manos interesadas en tratar de privilegiar esto pero cuando discutamos esto tenemos todos los argumentos para expresarles a ustedes donde estamos parados así es vamos a ver gracias